Sí, es parte de la escenografía, es parte de la hotelería, es de la escenografía móvil, digamos, el barco. Es el inicio de la obra y el final. ¿Dónde? ¿Qué pasa? También estás compitiendo con la ilusión, ¿no? El imaginario y con una escala. Entonces, bueno, tratar de evitar que no quede una cosa no creíble. Sí, se hizo un barco donde el diseño es más por silueta que por detalles. Donde también es gaudíctobo presente. Y donde, bueno, vamos a jugar mucho con el efecto de la luz, el screen, la proyección, la proyección frontal de atrás. Y recrear esa fantasía del mar sin un detalle exacto. Pero es un tema el barco. Tiene que llevar cinco personas arriba, tiene que moverse, tiene que salir y dejarlo parar armado enseguida del primer acto. Eso es todo un recto. Es todo un, sí. Es una sincronización ahí en difícil. Y lo mismo que el final. El final es lo mismo. Aparece el barco y el barco tiene que desaparecer y tiene que desaparecer todo el escenario. Porque viene el final de la tormenta y lo único que queda en escena son la pareja. Ahí hay dos momentos complicados de escena. Que la escenografía ahí juega un papel importante. Y la escenografía entonces se irá, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Pero el tema de sacar cosas, entrar cosas. Y hay seres humanos también. Claro, obviamente. Que los seres humanos tienen su tiempo de recorrido, de salida. Más toda la gente que está peor atrás. Más los objetos. Sí, es una instancia complicada, pero creo que también son dos de los momentos mágicos de la obra. Y creo que con los artificios y esas pequeñas aportes, yo no digo pequeñas, esos pequeños guiños, digamos, de tecnología. Que no hay que tenerla aportada a la ilusión. Gracias. 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 Gracias.